Canto porque te escucho, destegar besos cada mañana. Canto porque te extraño, haciendo ruidos en la madrugada. Canto porque los niños circundan tu cintura cuando les cantas. Canto porque en mis hombros llevo las huellas de tu almohada, por eso canto yo, si no cantara por ti. Canto porque... Canto porque...